Feliz Navidad Los bloques 2 y 3 de Villafaro Te deseamos una feliz Navidad Y que la pasen en armonía a tus seres queridos Y que en este nuevo año Metro Dios Todopoderoso Nos siga bendiciendo Para seguir consiguiendo objetivos Hacia un mejor país Feliz Navidad Feliz Navidad Mi Pente Gracias Terminada ¡Otra vez el servicio!